Corazón, que voy a hacer el día que te alejes de mi vida y ya no te pueda tener. Corazón, que voy a hacer el día que ya no oiga tu melodía, cantarla para mí. Corazón, ¿con quién podré compartir mis juegos y carcajadas que a ti te divertía viéndome a mí sonreír? ¿Para quién recogeré mi pelo? ¿Para quién perfumaré mi cuerpo? Si el que sabe con placer ya estará lejos, ya estará lejos. ¿Para quién cortaré las flores y las pondré en un barro? Si el que sabe de mirarlas ya estará lejos, ya estará lejos. ¿Para quién recogeré mi pelo? ¿Para quién perfumaré mi cuerpo? Si el que sabe con placer ya estará lejos, ya estará lejos. Si el que sabe con placer ya estará lejos, ya estará lejos. ¡Suscríbete al canal!